A esta hora las autoridades regionales, la Registraduría, la Procuraduría y la MOE, definen en una reunión el futuro del referendo del domingo en Bello, jornada en la que los habitantes de esa localidad del norte del Valle de la Burrá decidirán si le revocan el mandato al actual alcalde, Carlos Muñoz. Publicidad con fechas cerradas, amenazas a funcionarios si votan, veto a escenarios deportivos o retiro de becas a estudiantes vinculados a programas municipales son algunas de las denuncias que ha recibido la misión de observación electoral. Es por esa que es la manera un poco menos cualificada de ganarla, porque podría haber sido sí, es un voto que ratifique el mandato y que le pueda mejorar la gobernabilidad de la administración. Esa puede haber sido una buena opción para fortalecer la democracia y la legitimidad del alcaldía. Otro elemento de juicio es la carta de la presidencia del Consejo de Bello en la que invita a 3.000 madres comunitarias a una jornada recreativa ese domingo en el Parque de las Aguas. El área metropolitana negó la solicitud y por ahora el paseo está cancelado. La MOE califica su actuación como una evidencia de la falta de garantías, sin embargo, el presidente del consejo dice que es una actividad rutinaria. El paseo se puede iniciar y la salida iba a ser a las 10 de la mañana, la gente puede votar a las 8 de la mañana, es que no lo podemos mirar en ese sentido. Esto es absurdo lo que están haciendo, estas cosas se devuelven, yo creo que la gente por el contrario, la gente dice, pero ¿por qué no quieren que salgamos a votar? Si las cosas están saliendo bien, entonces ¿por qué no invitan a defender la administración? Aquí lo que se ve es que están tapando toda una mala administración. La registraduría tiene listos los 30 puestos de votación y las 285 mesas que dispondrán para este domingo cuando se espera que 800.000 personas salgan a votar. Pero el voto en blanco, que era una situación muy escasa, que no se podía dar de manera fácil en el país, sin embargo, en el municipio de Bello se presentó. Ahora esperemos qué resultados vamos a tener con este evento electoral. El presidente del Partido Conservador estuvo reunido durante la mañana con el alcalde de Bello manifestándole su apoyo y su respaldo. Ellos dijeron que sí están promoviendo el abstencionismo y que además en estas elecciones eso es válido. El conservatismo le pide a la gente que no salga a votar y eso es perfectamente lícito. Esa es la obligación que tiene un partido que está respaldando a su alcalde, decirle a la gente no salga a votar, no haga viable eventualmente una revocatoria. Por lo mismo que les decía ahora, porque consideramos que la alcaldía está cumpliendo satisfactoriamente con una gran calificación su tarea. Las urnas de votación dispuestas para este domingo aquí en el municipio de Bello se abrirán a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde y la registraduría espera tener un resultado sobre si el alcalde deberá ser revocado o no ese mismo domingo. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que sucede de aquí hasta el domingo y también de la jornada de votación de este domingo. Continúen ustedes con más noticias. Recuerden que lo que pasa en Medellín y en el Valle de la Urrá se ve primero en Noticias Telemedellín. Feliz Arte.